Pues efectivamente, esta es una muestra también de dejadez, de dejación de funciones, de poco rigor en la cooperación y de dispersión de esfuerzos. Hubo una lucha constante entre las autoridades económicas y las autoridades políticas o diplomáticas y nunca hubo acuerdo en cómo debía gestionarse Ginex Teban. Que es cierto que tuvo ese primer problema el aceptar que el reparto del accionariado fuera al 50% con Guinea Ecuatorial y que luego las autoridades económicas españolas mantuvieron que eso imposibilitaba para tomar decisiones, para tener un correcto funcionamiento. Esto es de las cuestiones más opacas todavía hoy. Es decir, esa Guinea Ecuatorial materia reservada que se dictó en el año 69, poco después de la independencia, no sé si, o sea que ya no tiene vigencia, pero de alguna manera sus efectos todavía se mantienen. Y lo que es cierto es que Carrero Blanco tenía una pugna con el ministro de Exteriores de esa etapa del gobierno de Franco, en concreto Castilla, y cada uno apoyaban a sectores distintos. Y nunca hubo acuerdo en cómo debía gestionarse Ginex Teban, que es cierto que tuvo ese primer problema el aceptar que el reparto del accionariado fuera al 50% con Guinea Ecuatorial. Gracias.